Y que nosotros desde la Alcaldía de San Cristóbal creemos que todo lo contrario debe ser, que aquí hay mucha experiencia, que aquí hay mucho oficio todavía, mucha capacidad, mucha vida, mucho que dar a la sociedad, sobre todo en estos momentos tan difíciles que vivimos en nuestro país, en una sociedad tan quizá con tantos problemas, con tantas cosas feas que vienen sucediendo y ustedes son esa parte buena que nosotros queremos rescatar. Y estos clubes de la Juventud Prolongada que arrancaron en Barrio Sucre y que hoy estamos conformando aquí en Pirineos y que el jueves vamos a estar conformando en Santa Elena, saliendo de San Cristóbal y que vamos a seguir conformando a lo largo y ancho el municipio, no es más que un homenaje al trabajo que ustedes hicieron para dejarnos un país bien paradito y que lastimosamente hoy no está así, no precisamente por culpa de ustedes, pero que con la ayuda de ustedes y con la ayuda de las nuevas generaciones lo vamos a recuperar, lo vamos a echar para adelante y lo vamos a volver a levantar. Me parece extraordinario, había sido un sueño quizás guardado, ¿no? de que yo no me siento abandonada ni por mi familia ni por mis hijos, lo contrario, más bien es tanto el cariño, el amor y tanto los viejas que me han dado y eso, que a veces más bien, digo, déjeme por favor un rato sola, ¿no? pero sí sé que hay abuelos, incluso en la misma familia, que son entre comillas abandonados, ¿no? porque ya uno fastidia, porque ya esto, aquello, entonces me parece esto una idea maravillosa, ¿no? que ya se está haciendo realidad, ¿no? porque las ideas son abstractas, pero cuando ya se hacen realidad, pues son hechos, ¿no? nosotros los de la tercera edad tenemos esa ilusión de tener un club donde nos integremos, los de la comunidad y tengamos un sitio donde ir, donde tener esparcimiento, donde compartir ideas donde podamos establecer relaciones y tener algo que hacer los fines de semana pero queremos estar con nosotros mismos, compartir nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestra manera de pensar ¡Gracias!